¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de entrevistas de UNDER TV MX y por supuesto de todos los medios que se unen para hacer más grande esta cultura de la música electrónica. Es un gusto que nos acompañen, compartan y estén retuiteando todo lo que estamos haciendo. También súmense con sus demás amigos para que tengamos más contenido exclusivo de la escena underground, no solamente de esta zona del país, del sureste mexicano, sino de todo el mundo. Soy Adriana de Dios, quédense. Por supuesto, DJ Club Universitario, Mala Noche, Keep on Dancing y todas las páginas que se suman sean parte de esta increíble labor de difundir la música electrónica. Y no podíamos hacerlo mejor que desde una nueva locación. Estamos desde la maravillosísima ciudad de Palenque. Estamos aquí en una locación que ya se ha vuelto parte de los eventos que hacemos aquí en las Villas Quinja. Y no nada más vamos a estar aquí, muy pronto vamos a estar en otros lugares, en otros estados, en otras ciudades, para que se vayan sumando a todo lo que estamos haciendo. ¿Y qué podemos decirles de nuestro invitado de esta ocasión? Pues ya lo están viendo aquí. Está Don Jeremy Baze. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. Bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Pues encantado de que nos acompañes para arrancar ya de manera oficial pues esta nueva temporada, conociéndote un poquito más de cerca. Bueno, tú y yo ya tenemos historia con la música, entrevistas, haciendo otras cosas. Pero pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo es este proyecto de Jeremy Baze que ha posicionado su música, su talento, ante las grandes escenas del mundo? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Es un gusto siempre verte. Pues como ya hemos platicado otras ocasiones, pues yo me involucro en la música electrónica a finales de los noventas. Tengo dos hermanos mayores, uno es cuatro o cinco años mayores que yo. Entonces creo que nos tocó el boom del house, el tecno a finales de los noventas. Entonces creo que de ahí, de ahí vino esto hasta el 2003, cuando tenía como 16 años, fue donde me empecé a involucrar, a hacer mis pininos y no he parado. 18 años después acá estoy. Acá sigue don Jeremy Baze que, por cierto, ya es uno de los artistas que puede decir que vive de la música, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa travesía? Bueno, no ha sido nada fácil. Al estar acá en el sureste, está un poco más cerrada la escena, aunque actualmente yo la veo muy bien, goza de salud, personas como Mala Noche, que están haciendo unos eventos muy geniales, que he tenido la oportunidad de tocar como en cinco de estas fiestas. Que saludos a Roque Cataldo, que es una persona que sabe organizar fiestas. Entonces, actualmente lo veo de una manera más fácil y creo que todos los chicos que se están involucrando se les ha hecho como que, ¿cómo decirte? No fácil, pero sí tienen como todas las herramientas. Exacto. Que cuando nosotros iniciamos era más complicado, pero aquí seguimos. En lo particular, ¿cómo ha sido esa transición de lo que dices tú, lo fácil, a estas herramientas que a ti te costaban? ¿Cómo empezaste? ¿Qué se va a jugar? ¿Utilizabas? ¿Qué música empezabas a producir? Fíjate que hay algo curioso. Yo cuando estaba, pues, adolescente, yo admiraba mucho a artistas como Antoine Clamaran, Robert Rivera, Gigi Ropero. Entonces, yo siempre soñé con hacer música como ellos, ¿no? Por ahí del 2002, yo conocí un programa llamado Fruity Loops, que ahora se fue el estudio. Era la versión 3, más o menos. Entonces, tengo un hermano que se llama Branchi, que también es productor, de los mejores que tenemos en el país. Entonces, con él empezamos haciendo remixes, ediciones. Igual quiero mencionar que yo empecé produciendo. Yo me volví DJ como casi tres años después. Primero empecé haciendo mi música y eso me llevó a convertirme en DJ. Oye, empezaste de manera diferente y eso también hay que remalcarlo, ¿no? Porque muchos empezamos mezclando, ahí jugándole con el virtual. ¿Quiénes? No, ¿verdad? Pero esa manera de introducirte siendo músico, pues, aunque sea de música electrónica, siendo músico. Y Branchi también, que se aventó música muy buena, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Mira, hace 15, 18 años atrás no existía la tecnología como tal. No había controladoras. Entonces, el ser DJ, tenías que tener ya sea el equipo o algún conocido. Y, pues, las cosas eran muy caras y no cualquiera fácil te dejaba tocar los platos. Entonces, este, de ahí fue donde yo opté por hacer música porque desde mi casa yo tenía monitores, un tecladito Yamaha antiguo, un computador. Entonces, dije, pues, no necesito de nadie más para comenzar a hacer mi música. Porque sí intenté ser DJ al inicio, pero lo que te mencionaba, era difícil que alguien te prestara, ¿no? El equipo y decirte, mira, puedes quebrar la aguja y no hay bronca, ¿no? No, sino que era un poquito complicado. Entonces, este, de ahí, de que primero empiezo a producir y tres años después empiezo a tocar. Igual, debo decir que yo empecé a tocar cuando ya era mayor de edad, cuando ya tenía 18 años y andaba en fiestas. En ese momento, ¿podemos decir cuál ha sido, o puedes decir cuál ha sido tu track más importante? Bueno, decir uno sí es difícil, pero hay un tema que trabajé con un productor llamado Paul Masterson, que es muy importante en Holanda. Este señor ha tenido éxitos mundiales en el 94 bajo su proyecto AMEN y en el 98 como Yomanda, que es más conocido como Yomanda. Entonces, hace tres años, se me dio la oportunidad de hacer un remix para él. Una disquera me lo pidió y luego Yomanda me escribió diciendo que le gustaba el remix y que estaba genial. Pero yo fui feliz, pues, alguien que lleva 30 años haciendo música increíble. Entonces, de ahí salió la oportunidad de colaborar. Y esta colaboración fue tan especial porque trabajamos cinco personas. La cantante Soraya Vivian, que igual lleva como 30 años haciendo música. Ella prestó las voces. Hay otro productor llamado Pete Martin, participó. El francés Río de la Duna. Y lo más curioso es que todos ellos pusieron saludos a Río de la Duna. Lo más curioso es que todos ellos me dieron la batuta. La verdad, yo no sabía qué hacer porque tenemos a Paul Masterson, Río de la Duna, a Soraya Vivian, a Pete Martin. Entonces, recuerdo que yo les mandaba clip de lo que estaba haciendo y ellos a todos hacían que sí. Y yo, oigan, dígame algo, ¿no? Dígame algo, exacto. Fíjate, hubo una parte donde mando el track final con la mezcla y el máster y mando los Steam. Y me dice, no, no, manden los Steam. El máster que mandaste se va a salir. Y yo fui feliz. Estuvimos en el número 16 del Top House en Beatport. Nos fue bastante bien. Y por ende, creo que es el más importante. Creo que no es mi mejor track, pero sí es el más importante. Porque si yo te puedo decir, el mejor track que yo he hecho, hay un tema que hice en el 2012 llamado Jungle Aventure que hice con mi hermano Branchi. Y hasta la fecha lo escucho y me eriza la piel. Fue en un momento que una noche estabas trabajando, le muestro la idea a Branchi y salió. Ese tema siempre, toda la vida me va a marcar. Tiene nueve años y lo escucho hoy y me pone feliz. Ese sería mi mejor track. Tu mejor momento de producción. Sí, sí, sí. Y aparte, fíjate, yo crecí finales de los noventas y cuando el Tribal House estaba de moda. Gente como Tick Dick, como Antón Clamarán. Entonces, este tema que hice está muy inspirado en ellos. Creo que por eso fue donde marcó que yo estaba haciendo las cosas bien. Por eso ese tema es muy especial para mí. Igual, búsquenlo. Jungle Aventure. Ahí está. Otro track que veníamos platicando es que has podido lograr cosas que muchos latinos o mexicanos queremos hacer. Y es remixear grandes himnos de la música en general. Uno de esos tracks es la canción de Show Me Love, que hiciste este track de Robin S. Y hay que decirlo, señores. Es el único latino que ha podido remixear esta canción y es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, hermano. Bueno, yo estoy más feliz que tú. Todo el mundo conoce Show Me Love de Robin Ace y como han pasado los años, productores en el mundo han hecho remezclas, versiones. Entonces, en el 2016 me dieron la oportunidad de las gentes de Vamos Music de Francia de hacer un remix para el tema. Y yo no me lo podía creer, yo era un niño cuando ese tema sonaba en la radio. Está chamaco, está chamaco todavía. Entonces, sí, es algo muy especial hacer un remix para... De hecho, no es el único. A Robin Ace le he hecho otras remezclas de temas más recientes, pero pues el Show Me Love es un track que nunca va a pasar de moda. Creo que en todas las sesiones de los DJs en el mundo, aunque sea una vez, la han tocado. Sí, sí, sí. Yo feliz de que me dieran esa oportunidad de remezclar un himno. Sí, claro. Pura felicidad, pura bonanza. Hemos platicado qué dificultades estás enfrentado en la vida como Jeremy, como Jeremías. Creo que ha sido más lo técnico a la hora de tener las herramientas. Como te decía, yo a finales de los noventas me empecé a interesar por la música, entonces era muy caro tener equipo. Pues hoy en día, gracias al trabajo constante, he podido armar un estudio con sampleadores, sintetizadores, pero antes carecía mucho de eso. Entonces, como que eso te hace limitar y aparte no existía internet. Recuerdo que igual yo me involucré un poco más en esto gracias a las revistas de Future Music. Ajá, entonces ahí conocí de sintetizadores, de Down y todo. Me arrabas todo así. Entonces creo que todavía vengo del tiempo de la lectura, donde nos sentábamos a leer manuales y eso. Entonces, lo más difícil para mi carrera siempre fue eso, ¿no? Como tener las herramientas adecuadas para trabajar. Aunque no es una limitación. Igual platicábamos sobre eso, que hoy en día hay muchos chicos que con una laptop hacen música increíble. Y música de calidad tan grande, que es muy competente en el mundo, pero igual hay que sumarle la tecnología que tenemos. Que hace 18, 17 años atrás no había. Todo empezaba. Quiero mencionar que ya existían ProTool, Reason, FL, ya estaban, pero no como ahora. Eran como que las primeras versiones de los... Entonces te limitaban entre ciertos puntos. Y más que bueno, como México, ¿no? También hemos ido adoptando estas herramientas y hablando de esas mismas herramientas y de todo este crecimiento de la escena electrónica. ¿Cómo vislumbras ese crecimiento de México ante el mundo en esta competitividad donde cada vez hay más artistas, más propuestas musicales? Actualmente veo la escena electrónica en su mejor momento. En realidad hay muchos artistas increíbles que están haciendo cosas grandes a nivel mundial. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar todo esto. Sí, igual hay que recalcar que entre tanta música buena, igual hay música que no cumple con todas las normas. Pero México a nivel electrónico se encuentra en muy alto. Estamos para competir con cualquier país. Sí, claro. Lo estamos viendo ahora. Y también después de esta pausa en la música, en la industria de los festivales, ¿qué va a suceder desde la perspectiva Jeremy Bates? Pues creo que sí va a cambiar un poco. Pero la música como tal no se puede parar. Es algo que día a día vivimos con ella, ¿no? Y a través de ella personas como yo. Entonces creo, a mi manera de pensar, que sí va a haber un cambio, pero para bien. Estábamos platicando un poco sobre los streaming y eso es algo muy genial. La verdad, se me hace súper bien todo eso de los streaming. Entonces creo que de ahora en adelante, cuando la pandemia y lo del coronavirus se calme un poco, que los festivales pueden funcionar de dos formas. Para los que no pueden asistir al lugar, pues ya van a poder desde su casa. O haces una fiestecita en tu casa y pones tus pantallas y ya te trasladas al Tomorrowland, ¿no? Creo que de esa manera va a venir funcionando. Ya van a meter más la tecnología en todo esto. Lo vemos con estos festivales que están haciendo con auriculares, que ya son cero ruido y con los audífonos, ¿no? Y esta tecnología que cada vez se viene incorporando. Y decías de los cambios musicales entre los artistas. Tú recientemente estás estrenando un nuevo seudónimo, Jarmila. ¿Qué nos puedes platicar de este genial nuevo estilo en Jeremy Weiss? Bueno, creo que la pandemia trajo cosas buenas. Hay que verlo también. Este año y medio que llevamos de confinamiento, yo estuve trabajando mucho en el estudio. Creé un nuevo label, Lúpulo Records. Entonces, a través de Lúpulo, yo siempre he sido un productor, un artista de house. Pero también me gusta mucho el movimiento underground. Pero no podemos confundir a nuestro público. La gente está acostumbrada al Jeremy Weiss, del Latin House, Tribal House. Entonces, mucho tiempo estuve haciendo música que no podía sacar porque salía un poco sobre el concepto de mi proyecto, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo anteriormente he tenido otros alias y ahora se me ocurrió el de Dirmila para sacar cosas más tech house, un poco más deep tech y todo lo que no encaje con Jeremy Weiss. Ha hablado del deep tech. Hace unos días, unas semanitas, tuvimos una charla con nuestros amigos de Fine Music y hablamos con Bloom, precisamente, también, de cómo ha crecido como la espuma el deep tech. Y antes sucedía que tenías que mantenerte en 124 y esas canciones van en 130 BPMs. ¿Cómo ves esa situación ahora? Porque también es muy interesante. Sí, sí, es algo muy loco, pero es bien, es bien. Yo no soy mucho de tocar más deep tech, pero me gusta. Hay artistas increíbles que están haciendo aquí en México mucho deep tech. Como decías tú, a 130, 128, pues... ¿Cuánto ibas a imaginar, no, en ese momento? Sí, claro. Y yo creo que soy un artista que siempre toca entre los 120, 126. Casi nunca me subo tanto, pero es algo que está funcionando. Y creo que tenemos que aprovechar eso. Yo siempre lo puedo decir a los chavos que están empezando y que su carrera les está funcionando, pues que se empeñen a ser mejores, ¿no? Porque igual no nos podemos estancar en una sola cosa. Porque hice un tema que está vendiendo bien, que está funcionando, solo quedarme ahí, ¿no? Eso se trata de que hice algo bueno, que tengo que hacer algo mejor y sucesivamente. ¿Qué más le puedes decir a los nuevos productores? Hay algo muy importante que se lo tomen más en serio. La música electrónica, el house, el tecno, es un género como la cumbia, el reggaetón. Es muy importante también, si no, no recibiera Grammys y Óscares. Y hay gente que... Ahí está el reggaetón arriba. Desafortunadamente. Respeto para los que le dicen reggaetón. ¡Córtale, bichas! Entonces, yo creo que se debería de tomar más en serio esto de la producción musical, porque uno nunca sabe. A mí me ha tocado que haga una canción y el día de mañana me contacta Roger Sánchez, de que quiere que haga un disco para él. Que por cierto, perdóname, sí, a él sí le contactan así, en frieguísima. Hay grandes artistas, talla de nivel. Y entonces, es eso. Si te tomas muy en serio tu trabajo, el público se da cuenta. Y gracias a eso que he mantenido como el pie en el renglón, he tenido oportunidad de trabajar con artistas que admiraba cuando yo iniciaba, la verdad. Jeremy, qué genial platicar contigo. ¿Qué viene, qué sigue en tu carrera? También platícanos de Dirty Music y de los demás proyectos que tienes. Acabamos de cumplir 10 años de Dirty Music en enero y tuve la colaboración de DJ Dopp, que es un productor legendario, que en 1994 hizo un hit mundial llamado Illusion. Entonces, hice un disco con DJ Dopp para Steel Record de Roger Sánchez y luego lo invité a colaborar en el disco de aniversario y yo feliz. Y el primer disco también tengo que mencionar del 2021 fue de Robbie Rivera, que aceptó sacar algo. La verdad, han pasado cosas muy increíbles. Yo siento que el que no aprovechó esto o no está aprovechando lo de la cuarentena, pues qué mala onda, porque en verdad se pueden hacer grandes cosas. Entonces, estoy en eso. Viene el año de Lúpulo Records. Igual ahí he estado firmando a talentos emergentes. Y pues nada, seguir trabajando, trabajar, trabajar. Sí, indudablemente tenemos que adaptarnos ya a esta misma situación. Y Jeremy Bates, ¿qué hace en sus tiempos libres? ¿Qué haces? ¿Tienes tiempo libre, Jeremy? La música es mi forma de vida. Fíjate, algo muy curioso. Yo platico a veces con amigos y dicen que se aburren. Créeme que yo jamás he dicho que me aburro. Siempre tengo algo que hacer relacionado a la música. Porque aparte de tener a Lúpulo Records, a Dirty Music, igual creo samples para Natin Instrument. Ahí tengo una asociación con ellos. Entonces, pues, divido mi tiempo en hacer música, en hacer samples, en estar pendiente de cómo hay R de mis labels. Entonces, todo el tiempo estoy trabajando en la música. Arriba, abajo, buscando artistas. Yo respondo personalmente la mayoría de los correos. Entonces, creo que ahí se pasa el tiempo. No hay tiempo de aburrirse. No, y sobre todo mencionas algo clave, ¿no? Que lo ves, sí es tu hobby, tu actividad, tu pasión, pero lo ves también como algo laboral, profesional. Sí, claro. Fíjate, al principio no lo veía así, porque yo tengo una pasión por la música grandísima desde niño. Pero con el tiempo me di cuenta de que haciendo algo que me gustaba y que se podía consumir, se podía generar. Entonces, no fue fácil porque siempre hace falta como una asesoría de alguien que te diga cómo manejar, cosa que pues yo no tuve la oportunidad. Pero, como tú dices, a mí me encanta la música. Es mi hobby, es mi trabajo, es mi pasión y es de lo que vivo. Y, pues, aquí me ves un poco medio flaco, ¿no? Ajá. Decían, te ibas a morir de hambre de la música, aquí me ves. Y era muy, ¿verdad? Así es, te digo, todo el rato trabajando. Y la música es algo muy bonito. Te haces feliz a ti, haces feliz a más personas, que es también lo que anima a seguir trabajando en esto. ¿Has flaqueado en algún momento? Claro, sí, sí. Y ha habido momentos donde me ha dado ganas de tirar la toalla, más que nada porque el poco apoyo de la misma escena. Tú sabes que muchas veces estamos como los cangrejos en balde, ¿no? Que todos queremos subir a la misma vez. Pero la pasión por la música ha sido más grande que eso. Pero sí he tenido mis momentos en el que, pues, ya quisiera. Porque igual soy contador. Entonces, como dejar la música y dedicarme a los números. Pero ha podido más la música. Afortunadamente. Pues, mi estimado, no sé si quieras añadir algo más. Si quieres, por supuesto, ¿dónde podemos seguir tu música, seguirte y estar en contacto contigo? Claro, en redes sociales como Jeremy Base Oficial, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Igual en mis labels, Dairy Music y Lupulo Records. Y quiero agradecer a Roque Cataldo, este señor que anda haciendo eventos muy grandes, muy importantes. Y próximamente estaré en Cafe Jade, aquí en Palenque. Así que no se lo pierda. Muchísimas gracias, amigos. Y, pues, estén muy pendientes de todo lo que vamos a hacer. Les decía que tendremos más entrevistas, más invitados de la talla nacional, internacional. No sabemos qué nos dispara el destino. Así que, muchísimas gracias desde esta bellísima locación. Agradecemos, por supuesto, las facilidades. A Villas Quinja, desde Palenque, Chiapas. Donde estamos iniciando esta segunda temporada de entrevistas para Under TV y todo el colectivo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista.